La trayectoria de la Asociación de la Industria Navarra como centro tecnológico se caracteriza por su empeño en el desarrollo de tecnología de utilidad para las empresas. Esto queda de manifiesto en los más de 150 proyectos de IMAS-D realizados en colaboración con entidades punteras. En el proyecto Esticles colaboran AIN, Fluvetech y Aditech. El proyecto, de dos años de duración, disminuye los costes de producción y mantenimiento de matrices y moldes y mejora la calidad de las piezas de plástico producidas al evitar el pegado de las mismas en el proceso de desmoldeo. AIN desarrolla en este proyecto recubrimientos PVD de muy altas prestaciones. Funcionalizados mediante la adición de elementos topantes. El proyecto Esticles es una acción del centro tecnológico AIN cuyo objetivo es el desarrollo de recubrimientos antiadherentes para matrices y moldes de conformado de polímeros termoplásticos. Durante esta anualidad se ha trabajado en el desarrollo de recubrimientos carbonáceos tipo DLC mediante dopaje con elementos metálicos. También se han realizado pruebas de inyección en condiciones reales y los resultados han sido prometedores.